Bienvenidos a este objeto de aprendizaje donde vamos a examinar las bases de datos que utilizan la tecnología relacional. Vamos a ver la terminología asociada a este tipo de bases de datos y vamos a ver cómo intenta, en principio, captarse todas las necesidades de información mediante lo que se llama el diagrama entidad de relación. Vamos a ver que la aproximación para desarrollar una base de datos es un poco una aproximación propia de una ingeniería, es decir, pasa por distintas etapas. De hecho, en la primera etapa de lo que se trata es de intentar captar las necesidades. Si nosotros tenemos una empresa o unas necesidades de trabajar consciente de información, tenemos que captar toda esta forma de funcionar, todas estas necesidades, antes de dar una solución concreta. Esto es lo que pretende el modelo de datos, captar la semántica, es decir, saber, por ejemplo, qué información requerimos y cómo se va a manejar. Saber qué programas van a tener que utilizar esa información. De alguna manera, como establece aquí, se trata de capturar tanto las propiedades estáticas que hacen referencia a la información en un momento concreto, como a las propiedades dinámicas. Es decir, cómo cambia la información y cómo pasa de un estado a otro. Aquí, por ejemplo, si hablamos de una factura, pues en principio las facturas están emitidas y luego pasan por un estado que sería pagadas o pendientes de pagar. Entonces, esos datos van pasando por distintos estados. Eso es a lo que se refiere las propiedades dinámicas. O, por ejemplo, cuando una empresa da de alta a un cliente, eso sería la primera etapa, y luego puede, a lo mejor, pues darle de baja con lo que ese cliente pasaría a estar en otro estado. Este modelo de datos, vamos a ver, que está compuesto por una serie de reglas que nos permiten capturar estas propiedades mediante la definición de unas estructuras que van a captar la necesidad de información. Y también hay una cosa importante, y es que veremos que la información tiene determinadas restricciones, porque de esta manera conseguimos enriquecer mucho más lo que se puede y lo que no se puede hacer con la información que queremos manejar. Es lo que se llaman las restricciones de integridad. También, aparte de captar esta estructura y estas restricciones, veremos que el modelo de datos nos va a permitir capturar la semántica dinámica y establecer lo que serían las operaciones que nos permiten que la información vaya cambiando de estado. El modelo relacional en concreto, fijaros que si hablamos de modelo de datos solo queremos captar las necesidades de información. Si hablamos del modelo relacional, ya estamos hablando de un modelo que utiliza una determinada tecnología, que es la tecnología relacional, para dar una solución a esas necesidades. Es decir, ya estamos en lo que sería el diseño lógico. En este modelo relacional se utilizan una serie de conceptos que, pese a que son muy intuitivos, requieren un planteamiento muy serio y muy formal para, como luego veremos, que la solución sea eficiente. Aquí, en el modelo relacional, la información se representa mediante tablas, que es algo muy intuitivo y que vemos muy a diario. Y luego, veremos que cuando la información está relacionada entre sí, por ejemplo, un coche tiene relación con un propietario, sería un ejemplo, pues veremos que eso se representa de alguna manera. Dentro de esas tablas, aunque quizás parezca obvio, cada fila va a tratarse de la ocurrencia de una entidad de lo que se trate la tabla. Por ejemplo, si hablamos de personas, cada una de las filas será una de las personas. Y en esa fila veremos que aparecen una serie de columnas que son distintos descriptores o atributos de los que podemos hablar en esa entidad. Cuando hablamos de las relaciones a las que hacíamos mencionar antes, pues veremos que hay distintas formas de representar estas relaciones, que pueden ser mediante una tabla o mediante un campo que representa la relación de una tabla con otra. Bien, de hecho, la tecnología relacional o el modelo relacional se basa en un álgebra, donde está todo realmente, pues formalmente definido, donde se utilizan unos conceptos matemáticos formales, que tienen quizás su equivalencia formal, ¿no? Por ejemplo, hablamos de relaciones, que en realidad son tablas, las tuplas son las filas. La cardinalidad, ahora veremos lo que es, la cardinalidad lo que establece es el número de elementos que puede haber en una tabla relacionados con otro. Los atributos de cada una de esas entidades, pues son los campos, el grado es el número de campos, la clave primaria, que es un concepto también muy formal, se refiere a lo que es el identificador. Por ejemplo, nosotros las personas, hay un dato que nos identifica unívocamente, que es el DNI. Es un identificador que nos pone, no es un identificador artificial, pero bueno, cumple con los requisitos del identificador o de clave primaria. Y es que cualquier otro dato nuestro tiene una dependencia funcional o, dicho de una manera más informal, esa clave nos identifica totalmente y determina el resto de nuestras propiedades. De acuerdo, también hablamos de dominio como el conjunto de valores que puede tomar un campo. Cuando queremos representar las restricciones utilizando el modelo relacional, donde como hemos visto se utilizan las tablas, pues podemos ver que hay algunas restricciones que van a ser implícitas y otras que van a ser explícitas. Estas restricciones dependen si son sobre los atributos, hablamos de restricciones de valor, por ejemplo, un teléfono no puede tomar cualquier valor, solo son unos números muy determinados, o una edad no puede tomar un valor mayor que 100 o que 120, porque no tiene sentido. También hay determinadas combinaciones de valores, por ejemplo, un teléfono puede ir asociado a una provincia, entonces lo que se llama un agregado, es decir, un dato compuesto, pues a lo mejor tiene restricciones. Luego también tenemos la cardinalidad, que son un tipo de restricciones que en los que, por ejemplo, solo podemos imaginaros relacionar un coche con un propietario, porque un coche solo puede tener un propietario. Entonces, esa restricción de cardinalidad lo que nos indica es que por cada coche va a haber como mucho un propietario. Y las restricciones sobre entidades son, por ejemplo, las restricciones sobre claves, que es lo que os comentaba antes, es una restricción que hace que una clave identifique de forma única a cada entidad, y luego las restricciones existenciales son, por poner un ejemplo, pues imaginaros que tenemos una factura que hace referencia o está relacionada con un cliente. Evidentemente, ese cliente tiene que estar en nuestra base de datos o en nuestro sistema, porque si aparecen las facturas, pues la integridad referencial a lo que se refiere es a que tiene que aparecer. Bien, los objetivos en el diseño de la base de datos, pues que se almacene toda esta información, que se represente todas estas restricciones, que se permite operar de manera eficiente y que se evite la información redundante. La información redundante no es adecuada porque introduce o puede introducir incoherencias en lo que es nuestro sistema. Veremos que, retomando un poco la idea de que es una tarea de ingeniería, veremos que diseñar una base de datos consiste primero en realizar un análisis y realizar un esquema conceptual, un diseño conceptual que veremos que utilizamos el diagrama entidad-relación, hablaremos de él, o luego a continuación se realiza un diseño lógico donde eso ya es una solución utilizando una tecnología, en este caso pues veremos cómo utilizamos la tecnología relacional para dar una solución, y por último un diseño físico hace referencia a ya una solución implementada en lo que se llama un sistema gestor de bases de datos, es decir, en un software concreto. ¿Qué es el diseño conceptual? El diseño conceptual utiliza una serie de mecanismos para describir el problema, es decir, es un análisis del problema. Vamos a ver unos tipos de diagramas donde hay una serie de dibujos, y bueno, no hay libertad como si tuviéramos nosotros que utilizar nuestra propia intuición para desarrollar esos esquemas, sino que hay un esquema fijo que tiene una semántica pues definida. Dentro de esos esquemas veremos que hay pues cuatro objetos, cuatro asuntos bastante importantes, que son las entidades, los atributos, la clave principal y las relaciones entre entidades, luego los comentamos. Del diseño lógico, utilizando, fijaros, una tecnología o un modelo de datos concreto, que aquí vamos a hablar del relacional, pues eran un conjunto de tablas que se derivan del esquema conceptual, porque el diseño lógico se deriva de una vez hemos captado la semántica, y donde se expresan toda la información y también las relaciones de cardinalidad. Por ejemplo, aquí hablamos de las cardinalidades muchos a muchos, es decir, si por ejemplo podemos tener un objeto que pues está relacionado con muchos otros, por ejemplo, pues imaginaros, por ejemplo, que un profesor puede pertenecer a distintos departamentos, o que puede dar impartir, imaginaros la relación profesor imparte asignaturas, entonces tenemos por un lado el profesor, por otro las asignaturas, un profesor puede impartir muchas asignaturas y una asignatura puede ser impartida por muchos profesores, sería un ejemplo de la relación muchos a muchos. Luego tenemos otro tipo de cardinalidades, por ejemplo, la cardinalidad uno a muchos, donde pues un elemento se relaciona con muchos otros elementos de información, como puede ser por ejemplo, pues el coche que hacíamos mención anteriormente y el propietario, un propietario puede tener muchos coches, pero un coche solo tiene un propietario, ¿no? En este modelo, en este esquema lógico, vamos a utilizar la clave principal, que se deriva de la clave que también utilizamos en el esquema conceptual, y vamos a utilizar el concepto de clave ajena para implementar las relaciones entre tablas, porque aquí fijaros que ya estamos hablando de tablas, estamos utilizando el modelo relacional. Vamos a ver un ejemplo para establecer todo esto. Si tenemos estas necesidades, un sistema de información, una base de datos, donde necesitamos conocer el código, dado un código de un departamento, conocer el nombre del departamento, el director, los empleados de ese departamento junto con sus nombres, categoría y dedicación, lo primero que deberíamos de hacer es un esquema conceptual. Este esquema conceptual, que se llama, utiliza, digamos, este tipo de esquema, este tipo de diagrama, que se llama entidad de relación, veremos donde aparecen mediante cuadrados las entidades, que son objetos que tienen, pues, cierta importancia dentro de lo que son los ítems de información, tienen sentido de la existencia por sí mismas, que hablaríamos del departamento y del empleado, que aparecen relacionados porque un departamento, de alguna manera, está relacionado con un empleado, y que, a su vez, estas entidades tienen una serie de atributos de los cuales uno es muy importante porque cumple con el objetivo de identificar a cada una de las entidades. Por ejemplo, en departamento tenemos un código que identifica claramente a cada departamento. Si con ese esquema conceptual damos una solución según el modelo de datos relacional, es decir, realizamos lo que sería el esquema lógico, pues, tenemos una serie de pasos que casi nos dan el esquema lógico. Estos pasos, pues, son simplificados, por ejemplo, aquellos que lo primero que hacen es que cada entidad se convierte en una tabla. Si aquí teníamos la entidad departamento y la entidad empleado, pues, aparecen dos tablas. Y cada tabla aparece con los campos que son los atributos, y aparece resaltado ese campo que cumplía con la función de ser clave principal. El siguiente paso sería representar las relaciones, y como aquí en este caso tenemos una relación uno a muchos, fijaros, aquí en el esquema conceptual una relación uno a muchos significa que un departamento, pues, tiene muchos empleados, pero que, en el sentido contrario, un empleado solo puede pertenecer a un departamento. Entonces, esta cardinalidad es del tipo uno a muchos, y en esta cardinalidad lo que se hace para representarla es añadir, dentro de la tabla que tiene cardinalidad muchos, es decir, la tabla empleado, añadir el campo clave de la tabla que tiene cardinalidad uno. Es decir, aquí añadimos el campo código y lo marcamos como una clave ajena. Como mencionaba antes, las claves ajenas nos permiten implementar las relaciones en el modelo relacional. De alguna forma, si pasamos a un esquema físico, en access tendríamos una tabla que sería la tabla departamento, con la clave, otra tabla que sería la tabla empleado, marcando aquí la clave, y fijaros que aparece también el código que hace referencia al departamento. También en access, en este esquema físico, tendríamos que establecer la relación. Bien, pues esto es todo, gracias por vuestra atención.